Pregunta, dígala gordito, ¿cuál es la pregunta de ti? Esa pregunta, ¿ustedes qué opinan? A ver, les planteo primerito a ustedes. A ver. ¿Creen ustedes que es extremadamente necesaria la tecnología para esto de la creatividad? A ver, yo creo que sí. Yo no soy partidaria de quitarles la tecnología para poder desarrollar la creatividad. En los más pequeñitos yo creo que tiene que ir de la mano, yo creo que tiene que ser súper medido también. Y dentro de todo, con la tecnología y en internet, por ejemplo, existen varios juegos para nuestros hijos en los que se puede desarrollar también la tecnología. Con esto quiero decir que tengan juegos para desarrollar su creatividad, tengan juegos también de ocio, porque obviamente son niños, nosotros los necesitamos, ellos también. Pero también quitar un momento la tecnología y ponerse a desarrollar ciertas cosas. Creo que tiene que haber un equilibrio. Escriban, nos digan cuál es su opinión. ¿Es necesaria la tecnología para fomentar la creatividad de su hijo? Yo considero que sí. Estábamos comentando en camerino, ¿no? No, es imposible. Son niños de otra era y no podemos estarles arrastrando una era pasada que le crecimos nosotros y todo. A ver, mi hijito, coge el abaco. Claro. Sí podemos, o sea, hacer ciertas relaciones y creo que parte de esta tecnología, yo creo que lo más importante con los niños y que sí admiro de las generaciones pasadas, es todavía esa socialización que tienes con otras personas, porque acá socializan con otras personas en línea que está bien. Es parte de esta nueva generación, pero también se pierde ciertas cosas que hablan los psicólogos y pierde este tipo de la empatía. Porque no sabes, no reflejas, es muy fácil escribir, insultar o herir a una persona que cuando tienes una socialización en persona, ves si es que... Te mides, tampoco haces. Ah, no le está gustando mi comentario, empatía, siento que le puedo bajar un poquito, entonces eso sí lo digo que creo que le hace falta. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque si esa socialización en persona, digamos, si era súper positiva cuando tú salías y hacía deporte o te conocías con la gente del barco, sí, espectacular también. Pero esta socialización a veces que te da el mismo hecho de un juego en línea que te ayuda a hablar en otros idiomas con gente de otros países. Y a veces te ayuda a fomentar, conocer nuevas personas de otro lado del mundo, por ejemplo. Obviamente esta parte buena, porque también la tecnología a veces te lleva a exponerte a personas que pueden llegar a ser peligrosas. Todo siempre con su cierta medida, pero yo creo que también el hecho de salir, respirar aire, interactuar. Como decía la Kari, yo y como decía Martín también, son de otra época, todo con medida, todo dosificado. Y un equilibrio, sí, creo que eso es importante y queremos que usted también nos escriba. Nuestro número de WhatsApp aparece en este momento en pantalla, se debe dejar la tecnología para desarrollar la creatividad de los más pequeñitos. ¿Qué opina usted? Hay que quitarles la tecnología, tiene que haber un equilibrio, mantener la tecnología, guaguita, sala, jugar afuera, busca amigos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los más chiquititos? Compañeros, compañeros de panel, ¿se acuerdan ustedes en la época del colegio la clase de computación que uno tenía? Claro. Yo iba con ese disque, esa clase de computación era tan básica, tan básica, que quisiera saber cómo son las clases de computación hoy en día. ¿Qué es lo operativo de OS? Ni siquiera es, se va a provocar, fue un juego que teníamos que con Mario Bros. que saltar y no tenía que aprender a teclear rápido. Es que ya es robótica. ¿Cómo será hoy día la clase de computación? Se llama robótica. Se llama robótica la clase de tecnología, al menos en el, bueno, donde estudian mis hijas se llama robótica. Y claro, ya es totalmente diferente, ¿no? Ya es que ellos los programas ya los manejan al revés y al derecho, entonces eso nos están aprendiendo. El profesor decía, a ver si tiene computador en la casa y la mitad tenía, la otra mitad ni tenían, no era necesario, no es que era algo necesario tener computador en la casa, teníamos por ahí. Es que antes era un lujo tener computador en la casa, ahora es necesario tener computador en la casa. Yo me acuerdo que mi tío nos regaló una Commodore 64, que yo no sé qué hacía, pero era un teclado, una casetera, no sé para qué servía el cassette, y eso se conectaba al televisor. Un Commodore 64, computador con cassette. Esa era de las primeras, ¿no? O el disquete. El disquete con 200 megabytes de memoria. Claro. Una High World nomás entraba en ese disquete y ahí se llenaba. Sí, bueno, poco a poco va avanzando, bueno, ya ni siquiera es poco a poco, ¿no? Y avanza la tecnología de alguna manera rápida. La de la Baticueva era más grande que este estudio, ¿no? Y esa creo que tenía menos capacidad que una flash memory de tele, que una tarjeta de memoria de un teléfono celular actual. Bueno, interactúe junto a nosotros, pregunta del día, tenemos muchísimas cosas más, vamos a marcar una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. Usted no se mueva. Woo! Hey, hey! Usted no se mueve.